Buenas a todos, soy Pablo Ferrez, Head Coach de la cara de perro y en esta oportunidad, este tutorial vamos a ver y hablar para que ustedes entiendan y puedan utilizarlo de forma pertinente lo que es el tempo training. Cómo se dan cuenta cuando estamos hablando de esto es cuando aparece el arroba seguido de cuatro números. Por lo general uno de esos cuatro números va a ser una equis. Lo que buscamos con el tempo training es por lo general maximizar el tiempo de la parte excéntrica del ejercicio, o sea la parte que menos nos cuesta, asignamos un tiempo para cada fase del ejercicio y por lo general el número más alto que ustedes van a ver, ahora lo vamos a explicar con distintos ejercicios, va a ser la parte excéntrica. Bueno los ejemplos que viste recién vimos una pull-up, una pull-up y una squat. En la pull-up lo que hicimos fue subir de forma explosiva, aguantamos tres segundos arriba en forma isométrica, y bajamos en la parte excéntrica tres segundos. Un segundo de espera y volvemos a ejecutar. El segundo ejercicio que viste, la pull-up, descendimos en la parte excéntrica en cuatro segundos, aguantamos en la parte isométrica del ejercicio sin estar tocando el pecho en el piso, dos segundos y subimos explosivo. El último ejercicio que fue la squat, lo que hicimos fue descender en la parte excéntrica en cinco segundos, aguantamos tres segundos en la parte isométrica del ejercicio, subimos de forma explosiva y un segundo en la parte de arriba para volver a ejecutar. Bueno, en resumen, esta técnica es muy utilizada, no solo se utiliza cuando no tenemos peso, también se utiliza cuando tenemos la barra cargada o lo que sea. En estos momentos que estás haciendo los home goal y quizá no tenés los implementos necesarios como para entrenar, no tenés peso, es clave este ejercicio hacerlo bien, manteniendo esos segundos que te estamos proponiendo, para maximizar el tiempo bajo tensión. Además, otro de los beneficios que es atribuible a esta técnica, al tempo training, es al estar tanto tiempo bajo tensión, pasando numerosas veces por el ejercicio en cuestión, por ejemplo en una squat, vos vas a generar una memoria muscular en donde todos los errores que podés estar llegando a cometer cuando estamos haciendo este ejercicio en alta intensidad, lo vas a repasar en tu mente por todos los pasos y en definitiva te va a salir mejor. Bueno, agradecemos a todos por la atención y cualquier duda que tengas, cualquier consulta nos dejas abajo en tu comentario.